cruzada contra la corrupción editorial la nación el escándalo de los carrotanques en la guajira que por si era grave cuando comenzó ha puesto a hablar de nuevo a los colombianos sobre el monstruo de mil cabezas que atormenta y no deja progresar al país la corrupción se trata de los deshonestos que aprovechan las fallas en los controles la cultura de la ilegalidad y la permisividad social para llegar a cargos públicos enquistarse en el poder y hacer de las suyas históricamente hablando la corrupción ha sido un problema que no ha estado limitado a un gobierno una entidad un sector o una región prueba de ello es lo que está pasando la lucha contra la corrupción fue la bandera que siempre en arboló el hoy presidente gustavo petro cada vez que sucedía un escándalo de esta naturaleza en el pasado él era el primero que salía a cuestionar sin piedad a los responsables no titubeaba a la hora de señalarlos y exponerlos hoy sin embargo es el talón de aquiles de su gobierno lo que era un caso más de aparentes irregularidades en un contrato de carrotanques para llevar agua a la guajira se ha convertido en un mega escándalo de enormes repercusiones la integridad del gobierno petro ha quedado lesionada el señalamiento es grave por donde se le mire distribución de coimas para la aparente aprobación de las reformas sociales con plata de una entidad como la unidad nacional para la gestión del riesgo de desastres de resorte directo de la presidencia de la república llegó el momento de que en cabeza del propio gobierno se convoque a una gran cruzada en el país contra la corrupción cuando un corrupto de derecha de centro de izquierda o de cualquier color político saquea las finanzas de una entidad le está robando a todos porque al fin y al cabo una institución oficial se sostiene con los impuestos que con mucho esfuerzo paga la ciudadanía